Contemos al oído que hay un nuevo ataque del ELN, esta vez en el Catatumbo. Sí, señor doctor Fernando, a esta hora nos registran de un hecho que ocurrió esta madrugada a las 3 de la mañana contra la unidad de Catapulta 1, al parecer terroristas del ELN de la unidad o la facción Camilo Torres, en la zona del Catatumbo, esto es el Carmen Villanueva, atacaron a los uniformados, los medios de comunicación ahora reportan 6 personas muertas, 6 soldados muertos, 8 heridos, a nosotros nos llega actualización del asunto y nos dicen que son 9 los muertos y 6 los heridos, entre ellos habría 2 suboficiales muertos en la acción terrorista del ELN, esos mismos que han hablado de paz en Venezuela, en México y que hoy están en una mesa sentados en Cuba. Y siguen sentados a la mesa. Ayer recuerda, doctor Fernando, que hablábamos de lo que decía el ELN, que ellos tenían también derecho a hacer y adelantar operaciones militares para defenderse. Operaciones militares, atacar cobardemente a los destacamentos militares con el ministro de defensa que no sabe dónde está parado, no sabe dónde está parado. El entrenamiento del ministro de defensa lo hizo en materias puramente sociales y de proselitismo político en Guatemala, y ahora es el ministro de defensa de Colombia, malgarnos de acuerdo. Damos esta noticia con profundo dolor, nuestro sentimiento de solidaridad y de pena para las familias de los soldados y de los oficiales muertos en el Catatumbo. Hagamos votos por la recuperación de los heridos. ¿Cuántos heridos hay? ¿Seis? En algunos medios están hablando de seis, en otros tenemos el dato de ocho hombres heridos. Bueno. Ay, Dios mío, en compasión de todos nosotros. Al escuchar los informes no sabe qué pensar si estamos equivocados nosotros, si la gente está equivocada. Pero lo que ve uno en las regiones es algo totalmente distinto. A mí me gustaría que ese discurso o esos informes los dieran en Arauca, en el Catatumbo, en el Cauca. Y vieran que es que todos los días se están matando gente, desplazando campesinos, quitando tierras, invadiendo tierras. Y ver la fortaleza que hoy están agarrando los bandidos en casi la mayoría del territorio colombiano, hoy sin apoyo. Y los bandidos cogiendo fuerza día por día. Y vemos que se escandalizan y quieren acabar prácticamente con el reclutamiento de muchachos para las fuerzas militares. Pero no decimos nada cuando están reclutando muchachos ilegalmente para los grupos criminales. ¿Dónde están? Yo no los he escuchado. ¡Suscríbete al canal!